La doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, nos va a hablar sobre la influencia que han tenido los llamados comunicadores de la élite en la propagación realmente de noticias falsas. Esto con una única finalidad de la guerra sucia. Publica, sin embargo, MX, esta columna tan interesante que verdaderamente fue un verdadero deleite de leer por las verdades que plantea la doctora. De hecho, la titula Los Vots Sí Votan. Doctora, muy bienvenida a Sin Censura, muy bienvenida. Vámonos en chinga con Toño Ruiz. ¿Cómo estás, Toño? Pues un saludo a todos por donde andan y por donde nos escuchen. Oye, pues sí, esta columna tiene una intención realmente de confrontar y de decir basta de inocencias. Mira, es obvio que los medios de comunicación tienen un poder, lo hemos sabido, es parte de una discusión eterna, digamos, de cuando alcanzan la presencia que tienen hoy los medios masivos de comunicación ya desde hace varias décadas. Pero ahora, aunque hay alternativas y aunque hay otras posibilidades de enterarse o de buscar información, la realidad es que los medios masivos de comunicación siguen siendo esa presencia, esa constancia en la vida de la mayoría de la gente en el planeta, ¿eh? Sobre todo en lugares, bueno, pues con mucha presencia mediática. Y lo que yo digo en la columna es que aguas, porque muchos de los que oímos tarde, mañana y noche, con un discurso realmente muy repetido y muy sincronizado, no es una cosa casual, creo que hay una parte donde creo que se está confundiendo de una manera muy tramposita el hecho de censurar, digamos, o que pudiera haber una falta de libertad de expresión en nuestro país con exigir que se nos digan las cosas reales y que nos deje de mentir. Toda persona, todo comunicador, pues seguramente tiene su sesgo y seguramente tiene su intención, pero de ahí a que abusen deliberadamente y que nos mientan de la manera como lo están haciendo, yo creo que sí es importante tomarlo en cuenta. Y nada más lo cierro con esto, Toño. ¿Y por qué digo que los votos y votan? Porque esa mentira sin escrúpulos sí ha provocado una sensación de malestar, de miedo, obviamente de desinformación. Han tergiversado mucho de lo que ha ocurrido para bien en el caso que tiene que ver con la oposición, porque le han dado enorme presencia con temas que son menores respecto a la realidad nacional y la problemática generalizada. Pero, para mal, en el sentido de que al final somos presas todos, todos, de eso que llaman linforemia, Toño. Y por tanto, esos dos, y digo, era un juego de palabras, ¿no? Pero esos comunicadores y sus repetidoras y quienes les hacen eco permanentemente de manera orquestada, ¿sí? No es alguien por la libre que diga, bueno, yo, ¿no? De la laborcita aquí pongo eso, no. Es una cosa orquestada y ese es el punto. Bueno, eso sí, Toño, porque finalmente tuvieron una presencia, una incidencia, y desafortunadamente, fíjate, ni siquiera por eso se ubican como grupos que, bueno, finalmente tiene ya un lugar como diputados o como, ya digo, desde antes como senadores, ¿no? En algunos casos, sino que estoy teniendo este discurso, pues, muy molesto, de muy amarga, muy amarilleta, para decirlo en corto, pero también muy agresivo. Entonces, me refiero en términos de medios de comunicación masivas y también en las redes sociales, Toño. Entonces, de eso trata la columna, si alguien la lee, le va a gustar porque trae su parte de jirvilla para ponerle plan al asunto, y ojalá, me gustaría que la lean para que ustedes me digan cómo viene, digamos, la hipótesis y cómo logro o intento yo bajarla a mi argumento que ahora les expliqué, Toño. Y evidentemente la historia juzgará a estos chayoteros. Esa es la palabra. Ojalá, recibieron doctora, dinero por parte de, no sé, esferas del poder, de miembros de las esferas del poder, de los empresarios, de politiqueros, y se convirtieron en sus voceros, voceros pseudo-intelectuales, pseudo-periodistas, que no hicieron más que, pues, mantener un ambiente terrible y, por supuesto, compartir una serie de noticias falsas. Esa sí es la realidad. Yo creo que mientras hace cinco o diez años podíamos pensar en creerle todo a la caja idiota, la televisión, y esos chayoteros consiguieron mentirnos durante tanto tiempo, mantenernos en la ignominia, hoy la gente se ha dado cuenta de una situación muy distinta y gracias a las redes sociales conseguimos, pues, cambiar ese modelo. Yo creo que en un futuro, obviamente, todos esos que compartieron, que hicieron posible esa infodemia van a quedar en el basurero de la historia. Pero, doctora, ¿qué tal que nos comparte sus redes sociales? Recuerda esta muy interesante columna, usted la puede leer en Sin Embargo MX, con la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora. Gracias, doctora. Gracias, Tony. Pues, mira, mi cuenta es en Twitter, arroba Leticia Calderón Chelius, como es mi apellido, y los invito a visitarnos en www.institutomora.edu.mx, donde, bueno, pues, somos 60 investigadores con todos los temas y todas las ideologías y todas las visiones del mundo que se puedan imaginar y pueden encontrar un cardual de temas muy apasionantes y, sobre todo, porque este año, Toño, en el Instituto Mora, donde yo trabajo, aquí en la Ciudad de México, cumplimos 40 años. Así que hay una producción infinita. Invitados todos para acercarse y a la página y, bueno, echarle ojito a toda nuestra producción, Toño. Muchas felicidades, doctora. A usted, al Instituto Mora, me da muchísimo gusto escuchar esto. Bueno, felicidades a la doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora del Instituto Mora, y felicidades a ellos por este aniversario.